Gracias por ver el video. También se pusieron unas antenas ionizadoras para jalar las nubes, que hasta ahorita no han dado resultados. Esas antenas ionizadoras están en la comunidad de Jaltomate, en un terreno de gobiernos acá, para si quieren corroborar a ustedes si funciona o no funciona el bombardeo de las nubes. Esa fue mi comentario. ¿Cuánta agua captaron ustedes? Nos está recibiendo una foto de que estuvieran midiendo el bombardeo. ¿Cuánto lograron? Cinco milímetros. ¿Para qué les sirves? ¿Cuánto tiempo se hace? Esos cinco milímetros, de acuerdo a la temperatura que tenemos, nos dura medio día la humedad de esos cinco milímetros de lluvias. Entonces, siete millones de pesos para medio día de lluvias. Siete millones de pesos en bombardeos para medio día de lluvias. Yo estoy hablando personalmente de lo que yo medí en el municipio de Caballón, en tierra, en mis términos detenidos, porque yo sí mido la precipitación. ¿Pero si usted vivió parte o nada más esos cinco milímetros? ¿O de todo el tiempo? No, no. Ese periodo que ellos querían mencionar, lo que estaba lloviendo ya, verdad, yo capté... ¿Y en el fondo el periodo nada más se captaron cinco milímetros? Yo capté nada más cinco milímetros. ¿Cuánto se capta al año con la lluvia temporal? Mire, tenemos aquí, de acuerdo al censo que hay sobre las estadísticas de lluvias, está regionalizado. Mire, lo que es el sur, creemos alrededor de 500 milímetros de precipitación. ¿Por temporal? Por temporal. Es normal. ¿Por cada año? Lo que es al centro, abarcando San Francisco, pabellón, en Guadalupe, tenemos un periodo de 400 milímetros. Y lo que es al río de llano, creemos sobre los 150 o 300 milímetros de precipitación. ¿No hace que ver con los 5 milímetros? No, no, a ser que los 5 milímetros, ya damos gracias a Dios que llovió, verdad, pero no es suficiente para hacer alguna actividad agropecuaria. ¿Cuántos productores ustedes tienen, no sé, estimados, en la quina bastante, no se va a dar más igual? No, mire, me voy a... no tengo ahora sí el dato de esto, ¿verdad? Lo malo que les voy a decir es que el 64% de la superficie de la historia de las eléctricas es área temporal. El 64%. ¿Qué se produce con esta... Mire, en este temporal de ahorita, cuando estamos viviendo, se producen dos cosas. La primera es descapitulación sobre todo el mundo. Segundo es desplástica. ¿Por qué? Porque no estamos cosechando nada. ¿Y qué se cosecha? Ahorita, los que posiblemente pueden producir, ¿verdad? O sea, ese es el animal, ¿verdad? Creo que es una especie endémica que inclusive su producto es... Uno de sus productos, ¿verdad? Es muy codiciado a nivel de exportación. Lo que viene siendo la miel del mezquite. El mezquite es una especie de mucho valor económico, no digamos de valor perdido. Toda la miel que produce el mezquite es la única miel orgánica que hay. No hay otro tipo de miel orgánico más que el mezquite. ¿Qué produce el mezquite también? La vaina. No han sabido generar tecnología para servirle a una cadena económica. Pero si hubiese llovido, ¿cuál es? Ah, bueno. Ya es colusión. No hemos cambiado la idiosincrasia de querer sembrar maíz. Maíz, ¿verdad? Maíz, maíz, ¿verdad? En el año 2006, un compañero que tengo aquí a mi izquierda, que es el ingeniero farmacéutico, ya lo era. He trabajado en GIPO y ellos tenían un proyecto muy bueno de reconversión del campo. ¿Para qué? Para ayudarlos a mejorar la estructura del terreno, a producir alimentos y a cosechar. Que era la siembra de pastos. Pero por políticas gubernamentales la desecharon. Y eso está muy grande. ¿Por qué? Porque, mire, le voy a comentar algo sobre los pastos. Los pastos con 200 milímetros desprezan su máxima producción de forraje. Y hay pastos que logran producirle hasta 5 toneladas de forraje en más de 6. Que vienen siendo 15 toneladas en verde. Y no los valora. Ahora, en el inicio de la práctica, en el inicio comercial, ¿verdad? Que producen semillas que pueden ser productos de exportación, las semillas de nuestros pastos. Que inclusive los japoneses y la empresa King Ranch de Estados Unidos ya los tienen protegidos. Si los años van aquí, los son protegidos. Entonces, ¿qué hemos descuidado? Y además, también, ¿verdad? Hay que subir una carga de valor a ese pasto. Hay que hacer, ahora sí, grupo interdisciplinario con los tecnológicos para generar madera artificial. Porque no tenemos bosques, tenemos calientes. Así podemos generar madera artificial con los pastos y un polímero. Ya que muchos muebles vienen de conglomerados. Entonces, tenemos el potencial de subir esos pastos a la hoja de valor, generando conglomerados. Entonces, ¿qué nos ofrecen de manera natural? ¿Qué nos ofrecen los pastos? Forraje, semilla y podemos generar madera artificial. ¿Qué me gustaría comentar? ¿Qué son los espinas de calzada? ¿Cómo es? ¿Qué son los espinas de calzada? ¿Qué son los espinas de calzada? ¿Qué son los espinas de calzada? ¿Qué son los espinas de calzada?